Y cuando ves los dos mundos ves que no es así, ves que hay excelentes iniciativas de gestión en el ámbito de lo social y que también hay dentro de la empresa personas que realmente lo que les preocupa es hacer un mundo mejor. Yo creo que la universidad tiene que ser un lugar de encuentro de empresas, de iniciativas sociales.